¡Hola, hola mis reinas preciosas! Hoy les presento el nuevo catálogo de Novaventa y más prestigio. Mis reinas, también ya está disponible en nuestra página web este nuevo catálogo de Novaventa en formato digital para que lo puedan ver con más detalles. El link les dejo en la descripción debajo de este video. No olviden suscribirse a este su canal y activen la campanita de notificaciones y déjenos un buen like mis reinas preciosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!